¡Uff! ¡Pero déjame pegarte! Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos en la clase vampírico Y vamos a volver a traer mazos ¿No? Ha estado bien el modo este De batalla heroica para descansar un poquito Del ladder Yo no he jugado ladder en esa semana Nada Y me he topado con muchos monos Muchos mazos de monos Mucho, mucho, mucho Parece ser que está bastante bien El mazo de mono Lleva el silencio este Para quitar guardias, hace falta Y luego pues Las cartas máquinas juntitas Y las cartas de brazos Esta carta es muy poderosa Así la transformas Es súper 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 poderosa Muy difícil de basarlo A veces puede ser incluso único contra algún macillo Y ya está Simplemente llegará a las 10 evas en el turno de mono Y todo pegará con asalto gracias a mono Y su hechizo y ya está Hay que cuadrar un poquito los daños A veces llega Otras veces no llega Esto te da un robot Luego los robots baratitos Que podemos ir generando ¿Dónde se generan robots baratitos? Solo esto Robot este gratis Esto para robot No Esta da La curación Esta también Ninguno da robots Ninguno da robots Aquí Digo había una carta Que daba robot De producción Y murcielaguillo No Pues no es mucho Luego este también Evoluciona solo Pues el personal Estuvo volucionada solo Bueno Un montón de cosas Que evolucionan sola Y tal Para este con la Evo Pega 7 Evolucionado Que sería el mazo gratis Y Y esta Si si No hay más que Generan robots Fíjate la de un combate enemigo en la sala Agrega de tu mazo Un combate de maquina en la sala Un número de veces Que han evolucionado tus combate Entre los capacidades de sincomas Significa que te dañe el enemigo Y si ese toma Rector rompe Interesante Bueno Vamos a jugar esto Vamos a ver que tal va Vamos a ver si hay Mucha guardia O no Y vamos a ver si Se puede tirar aquí Químpo de la verdad Y así lo te caigo Vamos a probar esto Me da curiosidad Vale ¿Con dos dimensionales? Bueno Somos primeros Vale Vamos a buscar La carta que evoluciona Solas Y Esto no está A ver Esto está guay Pero Me voy a pillar esta Que es una carta Útil siempre Y este posiblemente también Solo si me curo Aunque no curo nada Solamente haremos esto Entonces esto No sé si es igual Que darme el logo O que darme la otra El logo está bien Para perder algún costume Presione Esto Nada más a quien hace Depende Necesito algo Para curar Y se hace Fina Y de restaurar No Eso no pinta mal Puedo hacer triple Es que me gusta más Más esto Puedo comerme algo De aquí No me interesa Creo que Creo que está Podemos Ahora robamos Me como algo Y juego esto Y luego ya Esto Sin algo así Es molesto Y me molesta No mucho Pero me molesta Me ha matado A dos bichos Con eso Eso es mal A ver Esto Simplemente evolucionaría Al final de turno Pero no puedo jugar Esto Lo cual es malo Puedo jugar Esto Y esto Yo creo que lo mejor Es esto Y a ser Con esto Y esto Y luego un montón Luego ya Luego ya Vemos Poder el pasar Sería lo mejor Uh No Vamos a hacer Lo que he dicho Vamos a hacer Vamos a hacer Lo que he dicho Vamos a hacer Vamos a hacer Este Sí Me tengo Pero bueno Como esto Roba máquinas Más o menos Tengo que dar Vale Esto Al final de turno Ahora si evoluciona Quizá la podré De haber jugado Por uno Y ya está Ok Si es que La nueva Va a ser una carta Para mí No tiene Mucho más sentido Vale Esto Con algo Baratito Estaría guay Vale Acceso de Evo Así que Tata Tata Finalmente Un momento Dezina Por esto No tengo Más Y un poco Más Esto Quizás Esto 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 Es horrible Es horrible Pero es lo que Vamos a hacer Es horrible Más Vale Vale Una carta Quizá no me tendría haber comido la mono Y haber robado una menos No lo sé A ver, tengo dos monos más Solo hace falta una mono para ganar Robo muchas máquinas Ahora con esto robamos más máquinas A las malas me pongo como esto, ¿sabes? Como vemos Me roba un diablo Que eso es malo Vale, aquí ahora pues Se va a curar un montón Se va a curar prácticamente entero Con alguna más cura que tiene ya se cura entero Ok, no Realmente me da igual la vida que tengo El problema es que me mate y ya está Eso es malo, evidentemente 7-7-6 es muy malo, evidentemente Muy bien malo Eso le jura No, puede ser que se va a por el pelo El problema es el escudo El escudo que se que gana es un problema Y que esto no tiene pinta Vamos muy bien, dos devos Mis wasps un poquito xd Voy a hacer esto por manual Más esto, más esto Voy a meter esto Vamos a pillar esto Que me pone ni bien Esto cuando hace falta Hay que lo limpiar Eso es interesante también Esto todavía aquí Que no limpio todo nunca Supongo que es mejor Mejor esto, ¿no? Que no deje de salir Esto si no me roba la mono rabia Da un problema Y va a ser un problema Porque es que creo que No le voy a poder matar Encima se va a poner escudo Creo que esta partida No se puede ganar Una pena Bueno, creo que si Puede ser peor No se Ah, me curó uno Mi madre de turno No se Como Ha jugado un montón de asalto Tiene un montón de asalto En el mazo O en la mano Bueno, podría ser peor Ah, claro Ahora tiene un hueco más Otro asalto Otro asalto Sería muchísimo daño Uff Son nueve Yo creo que a la huerta Me mata Y yo no le mato Así que creo que no A la huerta Creo que me mata 100% No puedo evitarlo Vale Esto está bien Esto está guay No, esto no te curan Eso cuando lo pongo Vamos a pillar esto Porque es que me está Parque Ahora le hagan muchas cosas Así que No te lo mato Bien Esperamos esto acá Ahora solo hay que sobrevivir Gente No para la jodida Lo voy a intentar Y ahora metemos estos dos Y limpiamos Aquí Yo guardia Siguiente Pero vamos Con 12 12 Bien Bueno Aquí lo que pasa es que tengo Bueno Esto me da robots Tengo 6 de mono Y estos son 7 13 13 malos Dos robots Estos Son 19 Me faltan daño Ah no tengo estos A ver Le mato si sobrevivo Pero Sobrevive tú con 13 Que me juega Dada para el Rhinoceronte Ya me ha ganado Juega eso Absorbe para Que quiere Que quieras Que buscas Que me voy a buscar A él los Rhinocerontes Para matarme Se la queda Simplemente Hermano Si Está bueno Es que es fácil Cuatro partidos 12 El punto de extract Que me ha curado Eso puede ser muy importante Bueno No íbamos a llegar Hemos ido muy lento Y él ha ido muy normal La mono no me la tené Aún así No hubiera dado igual Porque no me ha dado tiempo De cargar el mazón Es que no es Esa partida de ¿Qué puedo haber hecho yo Para ganarlo? Yo no lo veo No soy tan bueno Vale Esto me gusta Vamos a quedarnos esto Que es un buen turno 2 Y esto lo vamos a jugar Por un Y esto Es decente Es una carta A salvar con esta carta Con las pocas cartas Máquina que hay Bueno Supongo que aquí sí Porque me ahorro una carta En lo mismo Me ahorro un PP Aquí jugamos esto por 2 Luego ya vemos Esto al 4 está guay Ser primero también Creo que es bastante malo Para este mazo Tardas más En hacer tus novidas Mete eso Ok Voy a pillar esto Que puede ser más útil Aquí supongo que esto 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 Y esto No me encanta Pero lo voy a hacer El segundo Lo hemos limpiado Si me gusta Ahora podemos jugar Evo Evo Siento a Evo Esto también estaría bien Esta no tiene robo de vida Al menos que evolucionas 3 veces En una partida me equivoqué Y pensé que tiene robo de vida Directamente Parece un poco Bueno Vamos a ver No la tiene bien Vale ¿Puedo hacer esto y esto? Vamos a hacer por aquí Si Puedo meter algo de uno Y evolucionarlo directamente Puedo meter algo aquí Puedo hacer algo aquí Y ya está Puedo hacer algo aquí Y ya está Y meter esto Quiero que lo quede Y quemo una carta Bueno bueno Yo tengo como una Así que tampoco Que sea un drama Un mega drama Puedo también guardarlo Para luego Que un bicho Muy difícil De matar E interesante Puedo meter Evo En el robot Que suelto Meter doble A ver Vamos a pasar Chulo Tres Evo está bien Yo creo que Tres Evo Podemos jugar Y Me gusta Tres Evo Llega 4 No llega 5 No se sentaría Así el lentillo Pero bueno Lo más o los guardias Es que esto Me gustaría Llegar a las 5 Pazábamos a jugar esto Lo deemos Lo deemos Lo deemos Uno de estos dos Si está Vamos a subir A su cabeza Ahí no me da eso Como en 20 ¿Cuánto va yo? Llevo 5 Ahora hacemos un buen turno de mono Ahora sí puede bailar azul Voy a quemar por tanto No Aunque es mejor que no sepa que tenga esto Esto es para aguantar un turno más Si este no va a jugar eso por uno Y curarme con la otra ¿Cuánto ya llevo? ¿Se puede matar? ¿Puedo hacer 5? No, no No sé A ver Tendría que hacer 1 Jugar esto por uno Pero esto ya no evolucionaría Bueno, esto evolucionará solo 1, 2, 3 Me faltaría algo de uno, ¿no? Porque el mono ya son 4 Sí, me faltaría algo de uno No, este turno no Vamos a empezar otra cosa Esto se come cualquier cosita Esta misma Este hay que meterlo Ahora la evoluciono Lo que pasa Vale Esto se cura Hemos dicho que hay que evolucionar este ¿Está indestructible? Vale, puedo usarlo a esto Sí, puedo usar este Y no lo estoy Esto en todo me lo guardo Esto me da un robo de producción Al final es lo mismo Son agos Sí Esto lo hace mucho mejor Este bicho es muy difícil de matar Y ahora ya con la mono Debería poder matarlo Yo sí Estos son contrastes Pero ya son Es que nada más que pasar por aquí Ya es jodido, ¿sabes? Pega detrás Pega detrás Es que este bicho muchas veces Es win con él solito Y eso mola mucho Hay mazo que directamente Si no pueden pasar por aquí Han perdido ¿Cuántas cosas llevo? Llevo un poco Un poco de boda ¿No? Ya sé ¿Qué? Con la dica solo no pasa Necesitas la dica más algo Y si gasta el hechizo Y si gasta el hechizo no lo tienes ya para matarme el hechizo Y el hechizo si pega aquí hace cero también, ¿sabes? Es que te ha hecho Es brutal este bicho El muro Además la sinergia que tiene con este está muy bien No lo destruyas Está jodidísimo No, nico Eso tiene todo que te ida Ah, creo que estás muerto en mesa Así que ya te cuento Vamos a ganar por esto Es muy importante que tengas esto en cuenta Porque aquí te... Que te apagaran No, para matar Necesitas muerto Encima porque he hecho todo Ahora más Vale Parece que todo el mundo juega artefactos Vamos a intentar robar bien A ver Esto me lo quedo Mono No No, no, no No, no, no Tenemos ahora que Vale Tenemos turno 4 Vamos a empezar a evolucionar Esto es malísimo Vale Podemos jugar esto al 2 Esto no hay alguna Queda algo Que me metan Eso ya tan pronto Significa que cualquier bicho Va a tratar bien bichos Esto es que ayuda mucho A ver Mi turno 4 va a ser esto Esto luego evoluciona gratis Esto igual Pero hay que gastar Me va a pilar la gotita Aunque Me hace falta El remover puede que sí Puede que no Pero la gota seguro Y aquí si quiero Pues juego Al que más me interese Ahí seguramente han bajado un bicho Y me matan las dos Pues tienen vestida Pero bueno La gota me va a venir bien Se quita el bicho ese de en medio Vale Esto es mi 4 Esto estaría guay también Luego Vamos a hacer un bicho ese de en medio Y aquí vamos a jugar el balón Simplemente para partir la cara Con el otro bicho Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Es mucho daño Algo es Algo es Algo es Algo es No tiene voz Lo que pasa es que tienen vestida Para limpiar Para limpiar Bueno Necesitas cartas que sean artefacto Claro Pero no nos vamos Solo tiene una Y puede no manipular Limpia uno Pero no nos vamos Pues si limpia todo Porque es buenísimo Bueno La vida dura Esto es interesante Tirar la agua Y jugamos Y la bancaria Las cartas Esto cuando no hayan Tenga más vida Me gusta No cura Si curase Si que pegaría Con esto Pero no cura Las traemos Para que cura Aquí ya Aquí ya Aquí tomamos las cositas Porque esto Cura Esto Y podemos meter esto Y la Evo La gastamos En el robocito Que podemos Incluso la cara Robamos muchas cartas Así que Muy posiblemente Ya no va entrando Mono Si no lo abre todavía No tengo que Pegar a la casa Si no lo he dejado No me pude Acordar Así que Se agradece Bueno Eso está guay Si ya está Muy fácil Es Evo aquí Vamos a la cara Mejor que otro De estos Y nada Ahora Seguir buscando Mono Con todas Mis fuerzas Y esto Y esto Y cosas Y así Como vamos Bien Si 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 No le he matado El escudo Quizá le salva Si no roba Mono Posiblemente Quiere enviar Y robar mucho Claro Que está bastante Bien Esto es robado También Agrega Un combate Esto es lo más barato Vale Si Si ¿No? ¿Qué es esto? Bueno Depende De cuántas Llego 6 7 Si Justo 4 4 Si Este Hay que meterle Voy a estar Entonces Esto Si Le mato ¿No? Porque esto Pegaría de 7 6 3 6 6 6 6 6 6 6 7 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 8 8 7 9 9 8 9 8 11 10 10 11 11 11 11 12 12 11 12 12 12 me da coraje que cuando grabo cuando estoy grabando me da igual pero cuando grabo voy a dejar el vídeo ahí con el final de mono, os voy a enseñar al mono me rindo, pues nada ahora habéis visto muchas veces ahora mono se pondría con ataque pegaría y daría salto espero que os lo imagináis espero que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis que podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y muchas gracias nos vemos, adiós, os dejo aquí con otro vídeo para que seguáis disfrutando o no, adiós